Música Bienvenidos todos a la Ruta del Manglado. Hoy hacemos una historia. Les presentamos la primera Ruta del Manglado con 7 estaciones definiendo las especies en el distrito de Donocí, provincia de Los Ángeles. Nos encontramos en un área protegida creada en 1994. Tenemos 7 especies de mangas que se convierten en un conjunto que forma el bosque ribereño. En la segunda parte, en la segunda línea de la ribera, encontramos el mangle caballero o rizócora racemosa. Recordemos que el 70% de todas las especies marinas que consumimos, pescados, moluscos, camarones, cangrejos, generan subestadios juveniles y pasos de reproducción en las áreas de magladas. En la caña, tiene más de mil hectáreas de bosques de maglares protegidos y conservados. La especie, mangle caballero o rizócora racemosa, que tiene una altura de 25 metros de aproximadamente, provee las flores para la apicultura y la producción de miel y de ave, importante en la conservación de la biodiversidad. El segundo es la línea de protección de bosques. Recordemos que estos bosques nos proveen tres alimentos que nos protegen contra los vientos, contra los huracanes, contra las inundaciones y consumideros de carbono. ¡Gracias!